La verdad es que bien, Mónica, te llega bien profundo. Ok, sí, sí, entiendo. Y entonces, pero anteriormente, o sea, nos decías que creabas música personalizada para sanar a la persona, o bueno, para ayudar, o sea, pero que le tienes que hacer como cuestionarios a la persona para crear su canción o su música. Sí, esto no lo entiendo, o sea, cómo funciona, qué haces exactamente, o sea. ¿Qué pasa? Esto es como, por ejemplo, entiendes muy fácil si un pintor te hace un retrato, ¿no? Sí, claro, porque lo has visto, ¿no? Entonces dices, bueno, pues te hace un retrato y ya está. Ahora imagínate que en lugar de un pintor es un músico que te va a hacer un retrato, pero en lugar de que sea un retrato visual es una canción, pero te está retratando, ¿no? Y nada más que no te va a retratar visualmente, va a retratar tu historia de vida, tu esencia, tus cualidades, tu genealogía, te va a plasmar tu esencia a través de la letra en una canción. Entonces es como lo que hace un pintor con un retrato, simplemente. ¿Tus sufrimientos también? No. Ah, eso es súper buena pregunta. Eso se hace, pero dándole la vuelta, porque sí se retrata eso, porque si no, no tendría profundidad, pero se le da la vuelta. O sea, por ejemplo, te recuerda los momentos en que has tocado fondo y vuelves a surgir, por ejemplo. O usa ciertas fórmulas para mostrarte cómo tienes el poder de salir de eso. O reencuadra, ¿no? Lo que aparentemente es negativo lo reencuadra en positivo, ¿no? Hay varias cosas que, y todas esas cosas vienen, vienen, muchos vienen de fórmulas africanas. O sea, esto está probado por siglos allá, ¿no? Y la verdad es que aquí ha sido muy bien, muy bien. De hecho, hubo un tiempo que me lo encargaban mucho, por ejemplo, para cumpleaños, ¿no? Quiero una canción para mi papá, para mi mamá, para mi esposa, para mi esposo, para no sé quién, para mi hijo, para... Entonces, una persona que, por ejemplo, a lo mejor tiene, está pasando por un proceso y necesita recordar quién es y necesita volver a tomar su autoestima así, pues siempre puede estar escuchando su canción, ¿no? Lo que pasa es que antes, obviamente, o sea, si hubieras vivido en una aldea africana hace mucho tiempo, pues el de jubilarte conocía y conocía a toda tu familia, ¿no? O sea, como vivimos en un planeta enorme, pues eso no sucede, pues hay que pasar un cuestionario, ¿no? Claro. Pero, bueno, antes iba a ser así y antes te lo tocaban en persona y ahora, pues bueno, puede ser que sí, pero pues también te pueden dar la grabación, ¿no? Lo puedes tener ahí personalizado. Oye, tengo, o sea, y respecto a eso, o sea, puedes hacer entonces canciones de pareja. Bien. De aniversario, o sea, puedes hacer de, así como, de cómo ha sido su historia y todas esas cosas, ¿sí? Y puedes unificarlos más o ayudarlos, etc. Puedes ayudar, y otra, puedes hacer canciones de bebés que están, o sea, que están todavía en gestación, o sea, que no han nacido, ¿sí? Así es. Y, pero, ¿cómo vas a saber eso si no les puedes hacer cuestión, no les puedes preguntar nada a los bebés que van? No, pero a los bebés lo que haces con eso es que canalizas una melodía para ellos, o sea, te conectas con la esencia de ese ser que está bajando y buscas plasmarlo en una melodía. Y lo que sí haces es, puedes recitar la genealogía de sus dos padres, ¿no? Como, por ejemplo, pidiendo protección, pidiendo cosas así, y manejando la percepción de la familia acerca de ese ser. Porque una de las cosas que muchas veces nos influyen, para bien o para mal, a todos, desde que nacemos, o desde antes, desde que estamos en gestación, son las expectativas de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, tu madre está embarazada de ti, entonces, ay, va a ser una gran, este, abogada, o va a ser una, no sé qué. Y cómo sabes, cómo sabes que no quieres ser bailarina, ¿no? O cómo sabes que no quieres, bueno, pero ya están ahí todos proyectando. Entonces, desde ese momento, ya se está empezando a meter información que no necesariamente coincide con el plan de alma de ese ser. Entonces, también muchas veces a través de la, de la, de la canción se puede ir alineando todo ese observador familiar. Entonces, es bien interesante lo que se puede hacer con los, este, con los recién nacidos, o con los que pueda hablar con más. Ajá, y por ejemplo, sí, sí, bueno, lo que ha pasado en muchas culturas que rechazan a la mujer cuando nace, ¿no? Este, porque, ¿no? Querían un varón, porque el varón es, pues, ya sabes, ¿no? Todo. Entonces, ¿eso se puede sanar con la cora? O sea, ¿puedes ayudar a que, o sea, tal vez ya sea grande esa persona, pero necesite sanar, que estaban esperando a un hombre y entonces toda su vida ha estado como, pues, con esa, ¿no? Carga encima, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver la habilidad de leer qué es lo que está pasando ahí genealógicamente, como tipo lo que sucede con las constelaciones, y a través de una canción alinear, entonces cambiar la percepción de, pues, de los ancestros, ¿no? ¿Que se puede? Sí, de hecho, es bien interesante, yo lo he hecho hasta con mi propia familia, ¿no? He recitado genealogías de siete generaciones atrás, y la verdad que se siente como si, no es como que se siente como si hubiera bajado toda esa capacidad, ese poder de los ancestros, como si bajara, 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 llegara a ti, incluso a los que siguen de ti, si tienes hijos o sobrinos o lo que sea, y como si se transmitiera, como un notario que te hereda la propiedad, pero en vez de que te herede la propiedad, el poder intangible, el poder intangible, pero para ayudarte a impulsar, y se han resuelto conflictos a veces hasta sin tener que abordar el mismo conflicto, o sea, es que es impresionante cómo a veces nada más se necesita que se alinee algo, y te dejan de pelear así, solitos, ¿no? Ah, qué bonito. Hay veces que no, hay veces que sí tienes que... Sí, sí, no, han pasado cosas increíbles, la verdad que tenemos testimonios. Sí, qué hermoso. Y bueno, puedes hacer lo mismo con los animales, supongo, y las plantas, o sea, si se empiezan, ahorita que hay un hongo en la Ciudad de México, en todas las palmeras, o las plantas empiezan a morir, o este, no sé, un perrito tiene una enfermedad, ¿no? Y así, ¿puedes hacerlo o no? Porque, bueno, ahí no vas a saber muchas cosas, ¿a quién le vas a preguntar? Tienes que consultar a un biólogo, no sé, o veterinario. O sea, no sé, ¿eso sí lo podrías hacer o no? Mira, lo que sucede es que todas estas técnicas se basan en el homenaje, o lo que le llaman la alabanza, ¿no? Y eso, en todas las culturas, en todas las religiones, en todas partes, se sabe que lo que tú alabas o agradeces o homenajeas crece. O sea, es como la señora que va con la plantita y le habla bonito, y que dice, trátalas bien y trátalas con cariño. Y luego hay gente que dice, no, pues ¿por qué nomás es una planta? Mira, con que la riegue ya. No, pero también necesita amor, ¿no? También necesita cuidado. Entonces, la palabra tiene esa capacidad de crear. Y si le metes música y si estás creando a través de homenajear y alzar a un ser, pues ese ser va a crecer, es obvio, ¿no? Entonces, en principio, es que en principio funciona con todo porque, me voy a ir más lejos, en principio, la canción original con la que se creó el universo según un montón de mitologías, era una canción de homenaje a un alabanza para empezar. Entonces, lo único que estamos haciendo es reproducir ese mismo acto creativo, pero como seres humanos, ¿no? Entonces, no es tanto que si es la cora o no sé qué, es la cora con la palabra, pero es el espíritu y la frecuencia que tú le impregnas a las cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, mira, me recuerda mucho este documental que hay del camello que llora, ¿algo así se llama? Bueno, el camello que llora, bueno, algo así se llama el documental. Y es en Mongolia, entonces, hubo un camello que tuvo crías y hubo una que nació de otro color, nació, creo que era blanquita y las demás eran, no creo si cafecitas o algo, pero el punto es que la mamá no la quería amamantar, la discriminaba porque era de otro color, entonces estaba muriendo porque no podía comer, porque la mamá no la amamantaba. Entonces, fueron por un músico a una aldea y vino el músico con una cantante y estuvieron tocándole y cantándole al camello y hay una escena, eso es documental, entonces no se puede fingir, es decir, una escena donde se ve literal el camello que empieza a sacar lágrimas y llega la cría y empieza a tomar este... ¡Ay, qué hermoso! Es súper bonito, y ahí es donde dices, bueno, mira, pero no es el puro sonido, es el sonido con la intención que tiene, con la frecuencia del músico, con el amor que le impregnó, con todo eso, ¿no? Entonces no veo por qué no pueda funcionar con un animalito. Ahora, no es que yo me haya dedicado específicamente a plantas y animales, pero sí he visto, por ejemplo, he tenido alumnos, una alumna que una vez estuvo, por ejemplo, haciendo lo mismo de una canción de homenaje, pero en vez de para ella, creo que estaba mal el estómago o algo así, empezó a hacerlo con su estómago, se curó, luego lo empezó a hacer con un problema de vista, empezó a mejorar su vista, en fin, yo no lo he hecho, pero pues he tenido gente que me han dicho, es que yo lo hice así y así y funcionó. Mira, yo lo único que te puedo decir, estas son anécdotas, o sea, no es que yo tenga estudios científicos de esto, no. Claro. Pero pues, está bien. Oye, pero, ajá, nos decías, cuando te entrevistabas sobre la guitarra, me decías que con la guitarra no hacías esto, que solo era con la cora, pero pues lo del camello, pues no fue con la cora, fue con otro instrumento. Entonces, esto quiere decir que sí se puede hacer con otros instrumentos, pero tú no lo has experimentado con otros instrumentos. No, o sea, lo he experimentado en la cora junto con otros instrumentos, pero no. Es que, pues yo uso la cora para eso, pero, pues he tenido alumnos que usan jaranas, o he tenido alumnos que no usan ni un instrumento y que simplemente lo hacen. Ok. No, bueno, sí, porque decías que, o sea, nada más escuchar a la guitarra era muy bueno y te ayuda a sanar, ¿no?, pero no la resolución de conflictos, ¿no? O sea, eso es a lo que te refieres. Lo que pasa es que cada quien tiene que encontrar su forma, es decir, pues hay músicos que traen todo, ¿no? Entonces, pues esa es la manera que hago yo, pero no significa que sea la única, ¿no? Entonces, este, pues claro que he tenido alumnos, no sé, flautistas, he tenido alumnos abogados, he tenido que ni son músicos y lo hacen. Entonces, cada quien va a encontrar su forma, lo que importa es que lo impregnes ahí, esa esencia, sea auténtico, vas a ser que el otro crezca. Y a veces la habilidad de unir personas o la habilidad de tender puentes tiene más que ver con que tú pongas el corazón ahí y toques el corazón del otro. Y a veces la habilidad de tender puentes y a veces la habilidad de tender puentes